Entonces a todos los que se metieron conmigo los ubique Yo le tengo miedo a Moria Pedazo de burra Ridícula Educada y respetuosa Tan estúpida Es muy bruta Es retrasada Ignorante Básica Mala leche No mientas Es muy básica Ojo los bichos del programa Atrevida No existe Actin patético No me vengas a dar lecciones de moral Periférico vive No me merezco, no me merezco la lectura esa Sabés que me dan vómitos Por favor, porque no piensan en mí Ven todos los programas Y dicen, no lo veo, gordo, no lo veo No lo ven, se lo tragan No pueden asimilarlo porque en el buche no les traga Tienen todos los casetas acá ¿Pero por qué se te ocurre llevarlo? ¿Para joderla a la Sirio? La Sirio, la Sirio para mí es un vide No existe Le faltan 10 centímetros de cabeza, de neurona, de pierna Esta chica es una enana mental No, Jessica Sirio va a hablar de grasa Que es un tarro de que nube Esta chica siempre dice lo mismo Es muy bruta, es muy básica Que odia a los hombres es él Por lo que, ella por él, me salió un acto repetido Es ella, me dijeron que ama demasiado a las chicas Que no está mal Pero tiene que dejar de ser tapada No está bien ser una tapadita Me dice, hombre, la primera que se trata de travesti Soy yo que cambie, que cambie el cliché A mí no Qué voz insoportable Le lleven la alfoniatra, por Dios Me parece bien, qué sé yo ¿No te gusta la voz de Jessica? No, no, de todas estas Que tienen un pito adentro Se lo tragaron mal Es una tortura ¿Por qué me someten a esto? Esas voces Esos cerebros no desarrollados Esas piernas no desarrolladas Que me parece que vos, Aníbal Y vos, Moria Son dos irrespetuosos En dirigirse en mi vida No me vengas a dar lecciones de moral Y no me vengas a decir Que soy una irrespetuosa Atrevida Te estamos diciendo una cosa Se calla el decorado Atrevido para educado No se puede escuchar Yo no digo que se callen Que digan lo que quieran Para mí es un decorado Son unos santos Qué sé yo, pobre Algunos tienen dientes Otros no No pueden Le sale un silbido Pobre santo Si estoy hablando No me interrumpas Yo te estoy A mí no me vas a decir Irrespetuosa a vos No voy a soportar Que esta mujer me diga irrespetuosa Entonces no expongas nada De tu familia ¿Qué me tengo que enterar yo Que se murió tu abuela? ¿A mí qué me interesa? Antes de hablar de alguien Que no está Y hace poco no está Lavate la boca Te lavas la boca Antes de hablar De mi abuela Moria Kazan Es retrasada Yo te quise recordar Que si hace una semana Que murió tu abuela No podés estar Que me recuerdes Las cosas que me pasan En mi vida Moria Kazan Entonces no mientas Silvina Escutidero Cuando una persona Habla muy histérica Y gritando No mientas Claro está Que no está bien Antes de dar una devolución A ella Que me traiga El vasito de agua Y la boca Y me hago el buchi Y se lo tiro En el escupidero Que es ella Escupidero Escupidera No metas a tu abuela Muerta Que nadie le faltó El respeto Ridícula Esto ya está En un juzgado penal Pero mirá vos Que llegó tarde Porque ya no hicieron Una civil y una penal Escupidero Escupidera A ver Hablar es gratis Si uno tuviese que pagar Por Capelo Tú ves que dice Creo que estaríamos Todos pobres Tanto el abogado Como ella No pueden ser más ignorantes Yo nunca la ataqué Con su ojo tiroides Y su voz de Paqueta Tilinga Venida menos Yo solamente pedí respeto Dijo Gordo Ya estáis jugado penal Respeto ¿Entendés gordo? Que para llegar A la punta esta A medio pesón mío ¿Sabés lo que tiene que caminar? Esta Son periféricos bidés Ya ni siquiera Se cuelgan de la teta ¿Sabés lo que? Yo tengo la cultura del bidés ¿Sabés lo que se hace con el bidé? Esto me hago con todas estas ¿Te vas a hacer una rinoscopía Pública? Pública Pública Yo me hago lo que quiera Pero Si yo me la hago Se la tienen que hacer todos Con esa Si yo me hago rinoscopía Además se tienen que hacer Anoscopía y alcohólemia Dejate de joder Con el código y la ética Sinvergüenza Atrevida ¿Quiénes son estas Que vienen ahora? Porque están haciéndose Se ponen una pluma de bidés Pero por favor Lo único que faltaba Que yo me tengo que aguantar De esta señora Que yo no tengo código y ética Sinvergüenza Lo único que faltaba Y su referencia Que habías dicho algo del marido Que se acomode Ah perdón Antes vi un flash de ella Al principio Si es tan bueno Lo que están presentando Todo tiene que ser acorde Porque si no aparece Un Mercedes Benz en un rancho O parece un Que se yo Cuando tenés un buen traje No tenés el zapato adecuado Que se cambie esa peluca De canecalón Que se le nota el plástico Es un papelón Pero ojo Ojo con lo que dicen Ojo No se cuelguen No hinchen las pelotas Que les voy a mandar A todos de manda Bozar legal Que también lo inventé yo No me rompan las pelotas ¿No tienen oportunidad De cruzarse en el casamiento De Florencia? ¿Qué me importa Que me cruzo con esta mujer? Me da lo mismo ¿Ok? Basta Es una planta artificial Yo no soy canal Volver Ni ando Con la mochila Del pasado Por favor Este esterezo Lo haga y que se vaya Por la cloaca Y Alfano también Alfano tiene sus cosas Alfano Tiene varias cosas ¿Cómo masturba al perro? ¿Masturba al perro? Y claro A mí el veterinario Me dijo Mi perro está siempre alzado El veterinario me dijo Que yo no tengo que masturbar Ajá Yo no tengo ganas De masturbar al perro No sé Me da cosas El perro lo acaricia No lo masturba Y Alfano lo masturba A mi perro Ah mirá vos No sabía que era celo Ah tu perro Lo masturba Ah Entre los cortes Le sale el pito Y lo masturba No te puedo creer Dijo el veterinario Que hay que hacerle eso Pobre perro Y ella se ofre Ella se ofreció Masturbarte el perro No se ofreció Lo vio con el pito parado Y lo masturbó Mirá amor Yo no le puedo contestar A una persona Que le habla a las tostadas Mi amor Se ola tostada Ola manteca Tiene que ir a No sé A algún lugar A algún centro Especializado En cerebro Susana es verdad Que es un canal volver Porque ella se queda enganchado Del año 81 Que hicimos eso Cada vez que voy Le recuerdo el año 81 Cuando bajamos la escalera De la chacotaña Es como Pa pa Pero me encanta Pero ya pasó Ni la muerte ni la enfermedad Mejora a las personas Cuando un tipo es mentiroso Es mentiroso Cuando es jodido Es cuando es jodido Ni no mejora La muerte ni nada Sigue siempre igual Sos guacho Sos guacho Sos malo Sos malo Yo soy buena gente Y a mí A mí muy divino Muy amoroso Pero esa mirada Siempre para abajo Que no sé Si busca zócalo A mí conmigo A mí conmigo A mí conmigo se ponen El oro Que yo se lo dije Porque toda la puta Terminar ahogando Tiene pre lavado Lava ropa Seca ropa Es una lavandería entera Te estará muy bien de cuerpo Pero no muestre las rodillas Son dos jarpeis que tiene Las peleas con Carmen Parecen un papelón De dos señoras mayores Que ya no tienen ningún sentido Por supuesto Yo soy mucho más completa que ella Canto, bailo, imito Todo Cantar, baila y todo Pero tiene como Viste esa gente Que baila Pero como el marido Que tiene el pelo verde Como son de otra época Parecen doñas Doñas Pero doñas De batón Con olor a sopa Tengo olor a sopa Es un mamut desquiciado ¿Sabes qué? Es un tanque atmosférico Este mamut Con su propia mierda Se va envolviendo Yo con los teres ¿Sabes lo que hago? Botón, cadena Y que se vayan por el inodoro Y cuando llegaste Dice No sabía que venías ¿A vos? Contame que es eso Mirta Contame que es eso No sabía que venías Es una guachada ¿Cómo la llamás a eso? Entonces ¿Qué? 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 ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Viste alguna imagen Del nuevo novio de Carmen? No tengo la menor idea Pero le deseo Lo mejor ¿Qué es chacarero? Te lo vamos a mostrar Pon una foto Pon una foto Que vino Y los chacareros Vienen a la ciudad Porque extrañan Las vacas Y las yeguas No Es de Carmen Barbieri ¿Así? ¿No vio yo oficial? No, no Ay, qué suerte Así se le falta Así se le pasa El síndrome de Tafal de Gaber Ay, que ahora Carmen también Sale con chicos jóvenes Los tipos del campo Tienen esa cosa Caliente Que nos da A mí me encanta Por ejemplo Que me digan yegua A ella le encantará Que le digan vaca ¿Viste? Los tipos van extrañando Ovejas ¿Viste? Que los del campo Son muy especiales Además tienen una fuerza Que no tienen los de la ciudad Así que para las que tienen Síndrome de Tafal de Gaber Viene divino Porque salió un rumor también Opinando que este novio Es una pantalla Para justamente ocultar La verdadera relación Que es con Beto César Pero si necesita No adelgazó Cada vez que la veo Digo ¿Dónde está? No la veo Pero cada vez que la veo Está con un piloto Algo que le cubre a la No puede mostrar los bracitos Como yo Hace quedar mal A la ciudad de Mar del Plata Que hace como 40 grados Parece el Caribe Pero pará Ella siempre la muestra En un lugar Donde se está muriendo de frío Donde se lo hacen A los móviles Que vengan a mi casa Que acá es el Caribe Mirá No se mueve una hoja Y yo puedo mostrar los brazos Que muestre los brazos Que le flamean como bandera Se lo pintamos de celeste y blanco Ya que somos mujeres argentinas Vamos a hacer una cosa Yo soy simpatiquísima Graciosísima Somos una hija de tu madre No te lo juro A Mar del Plata Siempre se le piden 10 grados más Porque dice que hace frío Antes era la capital del pullover Así se recibía A la ciudad de Mar del Plata Y yo por favor Sáquen ese cartel absurdo Como cuando llegas al aeropuerto Te vas a encontrar Con la capital del pullover Sí El calor que hace en esta ciudad Esta mujer Es que la vio Y se con un piloto ¿Dónde le hacen los móviles? Ay chicos ¿Por qué tenemos que una pausa? ¿Por qué tenemos que una pausa? Está genial La cae Moria Moria está muy feliz Te quiero Moria Que venga a mi casa Que la recibo Que tengo sándwiches Y morcillas Chorizo Que come todo el tiempo Moria Es la rica Que venga Que venga Con la otra poquedad Que tiene al lado Los recibo a los dos Acá ¿Poquedad? Yo no voy a hacer El cliché de la señora Alegrán Soy memoriosa No soy rencorosa Soy rencorosa No soy memoriosa Yo soy rencorosa Es como un ñoqui Que me cayó mal Y chau Quiero saber ¿Qué sabes de nuestro país? De nuestra Argentina De la cual sos ¿En qué América está? Por ejemplo Clase de geografía Del sur, central o norte No sé Mamarracha absoluta Desagradable Voy a mamitar Chau Ir al jardín de la nena A la puerta del colegio Y que te señalen como Falopera Mantenida Porque la gente ¿Por qué te decía eso? La gente mal comenta Habla Cuando vos decís Sofía hace droga Esas cinco madres Con planchita de gantry Y pantaloncitos No le importa Color beige Que decían falopera No puedo creer No me dicen nada No que me digan algo Eso Pero hay una mirada Del otro Que vos la percibiste ¿Te importaba la mirada De esas? Por Elena Cinco ridículas Nunca puse el culo En cámara Para decir Lo único que me importa Son mis hijos No soy de esa Casi siempre Estamos muy rodeados De gente Obviamente gay Que nosotras somos Como No sé La icónica De ellos O sea Tenemos como una química Una piel Es la gente Que más entiende Más acorde A nuestra sensibilidad Yo prácticamente Te digo la verdad No tengo amigos Heteros O gente Es muy difícil Que la gente Heteros Te banque Tu modo de vida Es difícil Es difícil ¿Qué pasa señora? Vamos No Perdón Moria Usted toma siempre Pobrecito No se meta Mi amor No te metas Dejate de joder Bueno Chicas No te metas No te metas No te metas En mis cosas Pobrecito Silveira Silveira Qué pesada No soy pesada Queda fatal Queda fatal Que tome Cuando uno Le da una devolución Bueno ¿Cómo no vamos a ser jodidas Las mujeres? Perdón Me voy a levantar Todos ustedes Salen de acá Ahí está Mi amor Chicas Somos sus madres Mi amor Entran cosas Sale gente Pero No es esta la forma No es esta la forma